Hola duelistas, encender vuestro juego y bienvenidos porque hoy os traigo el análisis de uno de los próximos arquetipos que salen con la nueva expansión de Yu-Gi-Oh! en este Julio de 2024 llamada Infinito Prohibido y es que hablamos de la temática de Milenario. Milenario que más bien va a ser la temática de Exodia, lo vamos a decir con todas sus letras, es un arquetipo que le han sacado soporte para lo que es el monstruo de Exodia, han sacado un nuevo monstruo de fusión, una nueva mágica, unas nuevas trampas, así como también unos nuevos monstruos que van a ir variando entre Guerrero Bestia, Roca, Guerrero Ilusión y Nazor de Conjuros que te van a permitir, bueno van a funcionar, la dinámica de juego va a ser con la zona de magias y trampas, se van a poder poner ahí, vas a pagar vidas, se van a invocar y cada una te va a ir realizando una serie de búsquedas ya sea tanto de la magia nueva que te va a permitir hacer esa fusión como también de las piezas que te falten para poder seguir haciendo tu combo. Dando lugar a que el arquetipo va a tener dos Wing Condition, por un lado el hecho de poder invocar a ese monstruo que va a pegar, no sé si con 14.000, luego vamos a hacer el cálculo, y por otro a que vas a poder invocar al Exodia de verdad, que es ese que estás viendo ahí arriba, este Exodia lo vas a poder invocar si es que acabas robándote las 5 piezas del mismo. Así que si no es delación, vamos a pasar a analizar cada una de estas cartas, y sobre todo, que sé que es lo que más os interesa, sus rarezas. Muy bien familia, ya estamos por aquí, desde aquí muchísimas gracias a Konami por mandarnos las cartas y permitirnos hacer este tipo de vídeos, y empezamos directamente con la primera de ellas que va a ser el Shangenjin, Despertar del Milenario, un monstruo que va a ser guerrero bestia y de atributo tierra. Va a tener nivel 8, y vemos al Shangenjin con el nuevo escudo, y que le han dado esa nueva forma. Posiblemente es una de las mejores cartas de monstruo que tenemos en este nuevo arquetipo, 2750-2500, y nos dice No puede ser destruido por efectos de monstruos, solo puedes usar cada uno de los siguientes efectos una vez por turno. Dice, si esta carta está en tu mano, puedes ponerla en tu zona de magias y trampas como una magia continua boca arriba. Mientras esta carta es una magia continua, puedes pagar 2000 life points, o mostrar un Ant Milenario en tu mano, que va a ser la nueva magia como luego veremos. Ese es el coste, pagar la vida, o mostrar un Ant en la mano, invocar esta carta de modo especial, y después puedes añadir a tu mano un monstruo milenario en tu deck. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica del mazo? Ponerlos en la zona de atrás, pagar vida o mostrar la carta correspondiente que diga cada uno, invocarse y buscarnos otra pieza. Ya sea otro de los monstruos milenario para poder hacer más rápidamente esa fusión, o ya sea la magia para buscarnos las piezas que nos falten. Este sería el primero de ellos, y sus letras en dorado nos indican que va a tener rareza ultra rara. Pasamos con la segunda de ellas, y va a ser este golem de guarda de los tesoros milenarios, y no sabéis que contento me pone esta carta, por el hecho de que hace mucho, pero mucho tiempo, que Konami no nos daba un nuevo monstruo de roca tierra. Por fin lo tenemos, por desgracia, no me vale para el emancipator, porque es más de nivel 4, pero agradezco desde aquí que nos saquen más roca tierra. Por favor, Konami, sácanos más monstruos de roca tierra. Ahora bien, vamos a analizar el monstruo, va a tener nivel 6, atributo tierra, como os he dicho, tipo roca, 2.000, 2.200, y nos dice La activación de tu Anmilenario, que va a ser esa magia que luego vamos a ver, no puede ser negada. Solo puedes usar cada uno de los gigantes efectos una vez por turno. Si esta carta está en tu mano, puedes ponerla en tu zona de magias y trampas, como una magia continua boca arriba, y mientras sea, vas a poder pagar 2.000 life points, o mostrar un Anmilenario en tu mano, para invocarle de modo especial, y después añadir a tu mano un templo Weiju en tu deck. Como hemos visto, lo que sería el Shangenjin, nos va a buscar un monstruo milenario, y el golem de guarda nos va a buscar un templo Weiju, que va a ser la carta de campo. Llevamos 2, las letras negras de su nombre nos indican que va a ser o común o super, yo imagino que esta posiblemente sea común, porque no es la más potente de todas las cartas, pero es bastante guay. Creo, algo que no sé si nos hemos dado cuenta de lo que es este arquetipo, es que en el propio diseño que tienen las cartas, parece que están saliendo, o... sí, que están saliendo de una puerta con jeroglíficos. Tanto lo vemos en el Shangenjin, como lo vemos en el golem, como lo vamos a ver a continuación con el escudo, que es el que tenemos en pantalla, y todas están saliendo de una puerta, que creo que hace referencia a la primera temporada de... bueno, primera temporada, el primer arco de Yu-Gi-Oh!, cuando están en el final, por cierto se ve en spoiler, pero están en el final batallando Yu-Gi con el faraón, y el faraón se marcha por una puerta que es muy similar a esa. Entonces yo creo que hace referencia a esa batalla final entre el faraón y Yu-Gi. Tenemos a continuación el escudo de la dinastía milenaria. Es un tierra, pero esta vez es un guerrero. Muy bonito este escudo, realmente muy bonito. Va a tener 0 y nada menos que 3.000, con un nada menos, con nada más, quiero decir que un nivel 5. Su texto nos dice que no puede ser destruido por efectos de magias y trampas. El Shangenjin no puede ser destruido por efectos de monstruos, pues este tampoco por magias ni trampas. Si esta carta está en tu mano, puedes ponerla en la zona de magias y trampas con una magia continua, ahí vamos a pagar 2.000, o mostrar... aquí sí que de nuevo nos pide mostrar un al milenario en la mano, o pagar 2.000 para invocarle de modo especial y después añadir a tu mano un al milenario en tu deck. O sea, esto es un cambio de 1 por 1, porque vamos a mostrar an para buscarnos an, o pagar 2.000 para buscarnos an, lo cual va a hacer que no siempre tengamos la necesidad de invocarlo por este procedimiento, sino simplemente tenerlo en mano si ya tenemos el al milenario. Pero bueno, en este caso las letras doradas de su nombre indican que va a ser una carta en rareza ultra rara. Llevamos de momento 2 ultra raras y una como uno super. Pasamos a continuación con la doncella de la luna milenaria. Esta vez es un nivel 4 luz y aquí ya tenemos un cambio. Aquí ya tenemos la incorporación de un illusion al arquetipo milenario. Tiene todo el sentido del mundo, no os voy a mentir. Hay que decir que esta doncella me recuerda mucho a una de las cartas de los Dark Lord, de los Señor Oscuro, muy bonita. Es un 1500-1300 y nos va a decir que si esta batalla con un monstruo, ninguno puede ser de estudio de batalla como a la mayoría de los Illusion. Solo puedes usar cada uno de estos efectos una vez por turno. Ahora, si está en la mano, la puedes poner a la zona de magias y trampas con una magia continua. Si tu adversario activa una carta de efecto mientras esta carta es una carta magia continua, excepto en el damage step, puedes invocar esta carta de modo especial y si lo haces por el resto de este turno, tu adversario no puede seleccionar con efectos de cartas a los monstruos lanzador de conjuros o Illusion de nivel 5 o mayor que controlas. Esta carta es algo compleja porque por un lado es una Illusion que no puede ser de estudio en batalla a ninguno de los monstruos que batallan, ¿vale? Pero luego el hecho es que aquí ya no vamos a tener que pagar vida para invocarla y poder hacer una búsqueda, sino que aquí es el momento en el que el oponente activa una carta o efecto, se va a invocar y nos va a proteger de selección a los lanzadores de conjuros e Illusion de nivel 5 o mayor, pero es que ella es nivel 4. Entonces, pero bueno, creo que es un efecto que es lo que llaman, bueno, no sé cómo se llama, pero creo que en el momento en el que ella entra a campo, resuelve y ya creo que aunque le tiremos impermanence, debería de estar resuelto. Creo, si me equivoco, por favor corregirme en los comentarios. En este caso las letras negras de su nombre, al igual que en el golem, nos indican que va a ser común o super. Vamos a pasar con la siguiente de las cartas, que va a ser el reflejo de demonio milenario. Aquí ya cambiamos en lo que, bueno, vemos viendo que son diferentes tanto tipos como atributos, lo que nos va a permitir jugar poder cambio al igual, pero no por emparejamiento ni por rivalry. Tenemos reflejo de demonio milenario, es un atributo viento, es una ilusión y va a tener nivel 4. 1300, 1400 y aquí ya tenemos, pues bueno, a mí me recuerda como a un murciélago, no sé, un ave. Tenemos, si esta carta batalla con un monstruo, ninguno puede ser destruido en batalla como desilusión, solo puedes usar cada uno de otros efectos una vez por turno. Si esta carta está en tu mano, aquí sí, que la puedes poner con una magia continua a boca arriba. Si tu adversario activa una carta o efecto mientras es una magia continua, la vas a poder invocar en una era especial y después ganar life points igual a la mitad de un monstruo en el campo. Que nos dejan un monstruo con 3000, pues en el momento en el que el oponente activa algo, lo invocamos y ganamos 1500. Está bien, o sea, está bien, no es la más fuerte de todas, creo que en este punto el golem es algo más útil que esta, pero creo que es algo más que el milenario, vamos a permitirnos hacer búsqueda. Me refiero, no búsqueda de él, sino vamos a ganar vida, tal, bueno, nos sirve para esa franja que ya vosotros conocéis. Y bueno, las letras negras indican que será común o súper de nudo. No va a tener muchas cartas en la alta reza, ya os veo. Pasamos con la siguiente de las cartas, y va a ser el imparable Exodia Encarnado. Aquí lo tenemos, oscuridad, lanzador de conjuros fusión. Volvemos al origen, volvemos a los interrogantes en el ataque, con 0 defensa, muy curiosa esta carta, es muy pero que muy bonita, con él está haciendo ya el ataque de Obliviate, o sea, posiblemente aquí delante de él, donde estamos nosotros, estarían los 3 Blue Eyes de Kaiba, de Kaiba, y le estaría reventando, pero bueno, tenemos 5 monstruos el prohibido, nos dice, no puede ser 5 monstruos el prohibido, indica las 5 piezas de Exodia, básicamente. No puede ser destruido por efectos de cartas del adversario una vez por turno, con si esta carta batalla, durante el cálculo de daño, puedes hacer que esta carta gane ataque igual a tus life points. ¿Qué quiere decir? Que durante el cálculo vamos a poder ganar, básicamente si hemos pagado, por ejemplo, 2 monstruos de los milenarios, nos habremos quedado a 4.000, con lo cual, pues esta carta se va a poner en 4.000. ¿Qué hemos pagado 1 y ya estamos a 6.000? Pues se va a poner en 6.000, ¿vale? Una vez por turno, cuando una magia o trampa o su efecto es activado, efecto rápido puedes negar esa activación, ¿vale? Es una omni-negación para las magias trampas, y no tiene ningún requisito, efecto rápido además. Y luego, una vez por turno, durante la end phase, puedes colocar una magia o trampa exod u obliterar desde tu deck, y una vez por turno, durante tu standby phase, pierdes 1.000 puntos. Entonces, es una carta bastante completa, por un lado es una omni-negación de magias trampas, por otro lado vamos a poder colocar un exod u obliterar, que lo vamos a ver luego, que es absurdo, es muy bueno, y va a ganar bastante de ataque. Os habéis dicho al principio que esta carta ganaba mucho, y sé que esta carta ganaba más, pero no por ella misma, sino por otra. Luego lo vamos a ver. Aquí vemos que las letras doradas de su nombre indican que es la tercera, de las ultra raras, que tendremos de momento. Ahora sí, pasamos con las cartas magias, y empezamos en primer lugar por el Anmilenario, que es esta carta que ya hemos visto, que nos la buscaban dos anteriormente. Y en este caso, vamos a ver, es una magia normal. Nos dice, enseña 5 cartas, monstruo, el prohibido, en tu mano, deck y o campo boca arriba. Y después invoca de modo especial un imparable exodio encarnado, el que acabamos de ver, desde tu deck extra. Y después baraja al deck las cartas de monstruo boca arriba que controles, excepto cartas de monstruo exodia, cuyos niveles originales sean 10 o mayor, y cartas de monstruo milenario. Además, no puedes invocar por el resto de este turno. Y después de la activación, baraja esta carta del deck al deck, en lugar de mandarla al cementerio. Por partes. Dice, enseña 5 cartas el prohibido, en tu mano, deck y o campo boca arriba. No añade a la mano. Quiero decir, podemos tener una pierna en la mano, un brazo en el campo, y las otras piezas en el deck. Entonces mostraríamos de mano, de campo, y enseñaríamos también las del deck. No añadimos las del deck a la mano, simplemente las mostramos. Y con ello vamos a invocar especial al imparable exodia desde el deck extra. Y después vamos a barajar al deck las cartas de monstruo boca arriba que controlas. Vamos a tener que, es como una fusión para barajar del mazo, del campo al mazo, cuyos niveles originales sean 10 o mayor. Y las cartas milenario. Y no vamos a poder invocar el resto. Y además, esta carta la vamos a devolver al mazo, en vez de mandarla al cementerio. Sé que es bastante complejo, pero ya lo veréis cuando os haga el mazo, porque esta carta, este mazo, os lo voy a traer al canal. Me parece precioso, y me apreza una tan plática que sé que os va a interesar. La carta es bastante bonita, tiene el ojo con la llave de la vida, y tenemos las letras en gris, en plateado, que indican que va a ser secreta. Aquí tenemos la primera de las secretas del día de hoy, creo que es la única. Y vamos a pasar con la siguiente de las cartas, que va a ser el templo Wedju. Aquí tenemos la carta de campo, y aquí es donde vemos ese altar con fuego, y con las cinco partes de exodia, la llave de la vida en medio, y los dos ojos arriba, junto con la cabeza. Es un campo muy chulo, nos dice durante tu main phase, puedes poner en tu zona de magias y trampas un monstruo en tu mano como una magia continua boca arriba, y después pon en tu zona de magias y trampas un monstruo milenario en tu deck, como una magia continua boca arriba. Es decir, que si nos robamos una flor de ceniza y primavera feliz, vamos a poder ponerla en la zona de magias y trampas, y después poner un milenario desde el mazo. Eso está bastante bien, nos acelera el acceso a esas piezas de los milenarios para poder empezar a hacer cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poder poner al Sangenjin, y el Sangenjin nos va a buscar otra carta, vamos a poder poner el... el golem, y vamos a buscar en su caso el Sangenjin, por ejemplo, solo puedes usar este efecto una vez por turno, y dice, si uno más monstruos milenario o milenaria boca arriba que controlas son destruidos en batalla por efecto de una carta, puedes ponerlos en tu zona de magias y trampas como una magia continua en lugar de mandarlos al cementerio. Esto me recuerda mucho a un arquetipo que no recuerdo ahora mismo cuál era, no me acuerdo si era cúbicos, que creo que era cúbicos, que cuando... No, 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 cúbicos no, cúbicos el villam se podía poner atrás, pero los que se ponen a la zona de magias y trampas eran los Crystal Bees, no caía, me ha costado llegar. Los Crystal Bees a bit, que si se van a dejar el campo, se destruyen tal, pues se ponen en la zona de atrás, pues en este caso pasa lo mismo. Teniendo el campo, si nuestros muertos milenarios van a ser destruidos en materia por efecto, los ponemos atrás, lo cual nos va a permitir en nuestro turnólogo, por ejemplo, poder o incluso estamparnos, ponerlo atrás y volver a hacer efecto para volver a invocarlo, ¿vale? Entonces el campo la verdad es que está bastante bien, están siguiendo ahora mismo una línea de sacar campos bastante fuertes que combinan muy bien con las estrategias y las letras doradas de su nombre indica que será la siguiente también, carta ultra rara. No vamos a tener más secretas, no vamos a tener más ultras, creo que aquí ya quedan comunes y supers, pero tenemos varias ultras. Ahora sí vamos a pasar con otra que va a ser la llamada Obliviatear, que la verdad es muy bonita, tenemos a Yes Exodia luchando contra, creo que era un demonio que aparecía en el anime, no estoy seguro, pero creo que sí, es una magia desde luego de juego rápido y nos dice un monstruo de nivel 10 o mayor en el campo con Exodia en su nombre original va a ganar los siguientes efectos. Por un lado, vamos a poder pagar la mitad de nuestros life points, destruir tantas cartas en la zona de magias y trampas como sea posible y después equipar a esta carta hasta 5 monstruos el prohibido en tu mano y o deck como magias de equipo que cada una le van a dar 2000 de ataque y además no puedes activar los efectos de otras cartas por el resto de este turno o si esta carta ataca a un monstruo en posibilidad de defensa inflige daño de penetración al adversario. El segundo efecto es bastante claro en el caso del primero el hecho de que nosotros podamos pagar life points quiere decir que pagamos la mitad si estamos a 8000 imaginaros que tenemos un Exodia el prohibido y estamos enteros a 8000 pagamos la mitad nos quedamos a 4000 destruimos todas las cartas, magias y trampas en el campo como sea posible y después equipa a esa carta los 5 monstruos el prohibido en tu mano y o deck como magias de equipo y cada uno le van a dar 2000 es decir, dejarme que hago cálculos si tenemos 8000 puntos de vida lo dividimos y nos quedamos en 4000 porque pagamos la mitad para activar esta carta le equipamos 5 y cada una de esas 5 le van a dar 2000 le vamos a dar en ese punto el Exodia va a ganar igual ataque a nuestra vida con lo cual tendría ya 4000 le damos 10.000 lo ponemos es una suma bastante simple lo ponemos en 14.000 de ataque nada mal para pasar por encima de un Blue Eyes o por encima de 3 Blue Eyes o de los que quiera porque son 14.000 puntos de ataque 14.000 puntos que luego van a ser 13.000 porque vamos a perder 1000 en el turno siguiente por el propio 8 del Exodia que ya lo hemos visto pero que además niega magia o sea, tela las letras blancas de su nombre indican que será común o super y vamos con la última carta del día de hoy que va a ser llamadas de ir a Exod que va a ser una carta de trampa normal y además en cuyo imagen podemos ver al Exodia cargándose a esos 3 Blue Eyes de Kaiba está haciéndole efectivamente ese Obliviate vale tenemos como os digo trampa normal nos dice esta carta se trata siempre como una carta Exod y Obliterar si controlas un monstruo Exodia de nivel 10 o mayor destruye todas las cartas que contrae tu adversario si esta carta está en tu cementerio excepto en el turno en el que fue malada y puedes desterrarla y después activa uno de los siguientes efectos añade a tu mano un monstruo el prohibido en tu deco cementerio o baraja al deck hasta 5 monstruos prohibido en tu cementerio y o destierro solo puedes usar cada efecto una vez por turno ¿qué ocurre con esta carta? que esta carta es la que nos va a garantizar o a permitir tener una doble win condition o bien pegamos con el Exodius de fusión de 14.000 con el canto de la magia y reventamos hacemos un OTK o o podemos ir buscándonos las piezas es decir podemos llevar 3 Llamas del Aira Exod y podemos llevar 3 Fulis Burial Goods ir mandándolas al cementerio desterrarlas buscarnos directamente las piezas y rápidamente tener las 5 piezas de Exodia que eso junto con Prosperity y tal pues enseguida tenemos Exodia en mano y ganamos con Exodia eh pela esta carta me parece increíble y creo que la vamos a ver mucho las letras blancas de su nombre indican que será común o super muy bien familia pues hasta aquí el vídeo de hoy como siempre gracias a Konami por mandarnos las cartas en digital y poder hacer este tipo de vídeos y estamos deseandito de tener ya el set de infinito del prohibido que lo vais a ver en apenas unos días en el unboxing en Premiere en el canal tanto en mi canal como en el de mis compañeros un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!